Y ahora tenemos que hablar del exatlón porque Ricardo Osorio, exjugador de la selección mexicana de fútbol, es una figura, estuvo en Sudáfrica 2010, alemana de 2006 y ahora llega al exatlón representando al team famosos. Vamos a verlo. Fuertes declaraciones, me encantó que dominó. Pasado, cuando comenzó, bueno no el año pasado, el año antepasado, en el 2020, cuando empezó todo el rollo de las clases virtuales, había muchos niños que incluso se iban a increíble. Yo digo que el internet debería ser mundial, global, ¿no? Que donde quiera que estemos, estén a casas, en la calle, tengamos internet. Todos merecemos, ¿no? Mínimo tener ese seguro médico, eso está. Vamos a recibir a la sexóloga Flavia Dos Santos, que obviamente que estamos de acuerdo con usted. Cada quien tiene que agarrar lo que a él le guste, pero me encantó a mí el acento de la doctora. Quiero una calpiriña, un pão de queso y una selloada. ¡Qué rico! Todo este segmento. Y hay que, básicamente, lo que está diciendo es, hay que establecer prioridades. Nunca vas a ser feliz absolutamente a todo el mundo, entonces sí, feliz, pero sobre todo a ti mismo. Ahora, yo quiero que vean esto, por favor, porque la verdad, yo sé, me dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, hagan música. Yo le voy a dar like porque me gustó el diseño de la leche, la verdad, parecía leche entera. Lo más importante es que nuestros niños regresen al salón y que los padres tienen dinero como para pagar un daycare o una niñera y dependen de las escuelas. Yo no, que Josh es medio especial. Sí, pero es lo que... Enfrentamiento que vive la familia Rivera, que yo he estado diciendo, keeping up with the Riberas. Así mismo. Está salpicando como a todos los miembros de la familia. Ahora, vemos que hay como que mucho odio y piquete dentro de la generación, se lleven bien, es una gran noticia, pero sí está complicado esto de keeping up with the Riberas, por eso estamos aquí nosotros. Y algo que deberían de... Se ve que todos tienen amor por Jenny Rivera. Claro, eso los une, sin duda. Todos están de acuerdo y lo que debe de ser es sentarse y ya resolver eso. Wow, fuertes declaraciones de la actriz Gretel Valdés y la verdad que sentimos que ya pasó por esto hace cuatro años y pensar que el pulgar es tan necesario para...